Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Encontramos hoy en la ciudad de Villa Regina la entrega de maquinarias. Esta línea que ya viene funcionando hace más de 16 años, llega entregada al día de hoy 601 maquinaria, un financiamiento que los productores ya conocen por suerte y se está diversificando cada vez más. Una línea que era netamente frutícola cuando empezó y hoy podemos entregar máquinas para productores frutícolas, agrícolas y ganaderos de la provincia, sumado también en otro momento a frutos secos y también forestal. Así que bueno, hoy hemos entregado 20 maquinarias, principalmente la mayoría, 8, especialmente de Villa Regina, por eso en el lugar que nos encontramos. Y bueno, seguimos con estas líneas de financiamiento, tasas subsidiadas para seguir apoyando la diversificación productiva de la provincia que viene cada vez con más ímpetu y logrando que no seamos solo una, como siempre conocido, una provincia frutícola, sino hoy agrícola, frutícola y ganadera. Soy productor de acá de la zona de Villa Regina, también soy ingeniero agrónomo. Y bueno, en esta oportunidad estamos acá recibiendo la entrega de una herramienta y otras tantas más que se sacaron a través del PART y a través del Río Negro Fiduciaria. Y bueno, son herramientas muy importantes para las labores diarias y en este caso son nuevas. Si no fuera por estos programas de financiamiento, no los podríamos adquirir por el alto valor que tienen. Así que, bueno, muy contentos y acá estamos.